Y ahora sí, vamos a dar vuelta de página, porque nos vamos a OPCN, ya estamos en comunicación con Luis Mallea, como siempre Luis, un gusto, bienvenido, gracias por aceptar este contacto. ¿Cómo está usted? Muy bien, y ahora escuchándolo a usted mejor. Uy, qué bueno, como siempre Luis, tan atento. Luis, con novedades lindas desde OPCN, porque se viene un diplomado en prevención de adicciones, cuéntenos. Sí, efectivamente, en realidad esta es una inquietud, iniciativa que tuvo hace ya, yo le diría casi 30 años, cuando comenzó con el programa Ligüe, este tema de las adicciones, que empezó a tomar cuerpo, 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 y ahora ya tiene un corpachón. Así que bueno, en aquel momento, con el programa Ligüe, como le digo, iniciamos con una serie de cursos de capacitación sobre todo lo que era prevención de adicciones. Eso se ha mantenido, por suerte, se ha mantenido durante todo este tiempo, durante todos estos años, y hoy día estamos informando a la comunidad, sobre todo a nuestros afiliados, ¿no? Porque realmente la razón de ser en este caso de la institución es mejorar la calidad de vida de los afiliados nuestros, y hoy día nuevamente presentamos un diplomado en prevención de adicciones, que va a estar desarrollado por parte de la Fuculto, con la Fundación Faro. La Fundación Faro, en realidad, es una continuidad de lo que fue el programa Ligüe, dentro de lo que es esto, ¿no? Claro. En esta problemática. Y quien está a cargo del dictado del curso, el director del curso, el licenciado Raúl Antivero, que, vale la pena decirlo, es, creo que una de las personas más calificadas para hablar sobre adicciones. Bueno, esto es así como introducción. El curso, el diplomado este, comienza el próximo viernes, el viernes 12, el próximo viernes, no mañana, el próximo, el otro. Sí. Se hace ahí en la sede de UPCN, en Sarmiento, entre Santa Fe y Córdoba. Comienza a las 4 de la tarde, de 4 a 8, y dura desde el 12 de diciembre, perdón, de abril, de abril, hasta el 28 de junio. El abordaje es un amplio, y realmente atendiendo a las distintas facetas o problemáticas que son atendentes a las adicciones. No es, Raúl lo dice, no vengo a hablar de droga, yo vengo a hablar de todo lo que tiene que ver con el mar con el que se desenvuelve esto, ¿no? Recordemos que un alcoholismo, un tema del tabaquismo, todo eso son drogas legales, pero bueno, son adicciones también las que se generan en el ser humano. Así que bueno, Alejandra, realmente comienza el curso, como le digo, el viernes próximo, están todos invitados, especialmente los afiliados de UPCN, que somos, como le decía, la razón de ser nuestra. ¿Ellos no pagan ese incosto para ellos, para los afiliados? Justamente, ellos están todos, están becados, su grupo familiar, o el que el marido, la pareja, vienen parejas, es realmente muy hermoso ver eso, ¿no? Hay unos que los tenemos abonados, hace como tres años que vienen a repetir de ver los nuevos cursos, ¿no? Ah, mire usted. Y para docentes, Luis, para docentes también puede ser, porque intuyo que habrán instancias de reflexión, de algunas herramientas, de detectar. Sí, cuando yo le estaba comentando recién a quién iba dirigido, básicamente le dije que era para los afiliados. Y después, creo que un escalón ahí pegadito, si quizás con más protagonismo podían tenerlo, son los docentes. Sí, claro. Los docentes, el que está en la primaria, en la secundaria, realmente el que puede estar en contacto con los jóvenes, puede hacer docencia justamente sobre este tema, y también puede ser de detector de las problemáticas que se diga, ¿no? Ya lo creo. Así que, bueno, realmente para nosotros va dirigido, le diría, básicamente a la familia, a la comunidad en general, pero dentro de ellos un protagonismo fundamental es el de los docentes, ¿no? Sería muy bueno porque ellos son quienes detectan, en realidad, en el aula, algunos, algunos datos, algunos comportamientos, algunas actitudes de los estudiantes, y bueno, es el momento de decir algo está pasando y reflexionar al respecto. Me ha quitado el piche, digamos, no, sí, justamente, es así, ¿no? Este, realmente es importantísimo que los docentes participen de él, este, y bueno, se está tramitando el, ¿cómo es que se llama? El resultado, la resolución. La resolución. La resolución. Ajá. Tal cual se hace todos los años, porque realmente tiene muy buena recepción el curso, este, el diplomado. Bien, ¿cómo será la dinámica de cursado? ¿Presencial solamente? No, hay una parte, este, virtual, pero, bueno, yo soy un alfabeto digital, como era cuestión, así que, según, eso tendría que, le digo la fecha, los días de inscripción. Sí. Y ahí mismo pueden, a lo mejor, tomar toda la, 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 la información que tiene que ver con esto, que lo diga, lo desarrolla, en este caso, el programa FARC, el Fundación FARC, ¿no? Perfecto. ¿Cómo deben hacer, entonces, para inscribirse, Luis? Miren, lo básico sería, este, presentarse el viernes que viene, temprano, un poco antes de las cuatro, para hacer la inscripción. Este, y después por teléfono también vamos a inscribir, yo le doy el número de acá, de, de sindicato, ¿no? Sí. Y hace los pasos. Pero, bueno, esa sería la cuestión. Es presencial y en forma virtual, como usted lo decía muy bien. Sí. Y nos interesa mucho eso, que tenga una, una demanda y una, una respuesta, una concurrencia importante, porque creo que lo merece, ¿no?, la atención de este problema. Ya lo creo que sí. Es importante tomar conocimiento, conocer las herramientas, cómo actuar, cómo prevenir, cómo convocar a los papás, llegado el caso, poniéndome en el rol docente, cómo advertir y ver qué hacer, cómo actuar, cómo prevenir o qué paso seguir, si lamentablemente ya está detectada alguna adicción en los chicos, por ejemplo, o en la familia misma. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, todo eso es lo que hace a las, a tratar de paliar un poco lo que es este, este, este flagelo, como se dice. Ya lo creo, ya lo creo que sí. Me decía que tenía algunos contactos para donde se puedan comunicar, algunos números. Sería 264, 422, 5265, es uno de los teléfonos. Bien. Otro vez, 264, 421, 14, si no, no se lo digo porque le voy a, le voy a, voy a, voy a cambiarlo. Ah, bueno. Acá tengo yo algunos, si usted me, me, me autoriza, yo leo los que tengo acá en el flyer. Por supuesto, por lo que pasa es que no tengo aquí a mano los papeles. Exacto, exacto. Yo tengo acá dos teléfonos, 264, 4, 5, 9, 4, 1, 8, 3, o bien 264, 6, 27, 17, 20. Ahí tenemos dos contactos para poder, o como usted lo dijo personalmente allá, directamente unos minutos antes del inicio. Y los teléfonos a lo mejor son los del programa Faro, los de la formación de Faro. Ah, perfecto, perfecto, puede ser. Sí, nosotros estamos ahí, vamos a estar ahí, así que quiero, no, y trabajamos muy, muy, como un acuerdo con la gente de Faro. Claro. O sea, realmente, son muy muchos años, Alejandra, que estamos juntos, así que ya somos bastante conocidos y amigos, digamos. Sí, aparte del tiempo y la trayectoria. Y lo importante de todo esto es reflexionar, hablar, tener presente que es un flagelo que está, que existe, y que tenemos que ver qué hacer, cómo hacer para mejorarlo, para detenerlo, para prevenirlo, y acá hay una buena oportunidad, Luis, para lograrlo. Sí, y más importante, eso es fundamental, pero el paso previo es un poco, yo insisto mucho con la familia, porque realmente es fundamental, es cómo entender o conocer, ya sea, porque yo le digo casi como por experiencia propia, o sea, uno no se da cuenta cuando tiene un chico que se está drogando. Claro, claro. No se da cuenta, no lo tienen registrado, porque ellos tienen códigos y situaciones que uno, quizás podría ser un poco más veterano, más viejo, pero en general uno, siendo más joven, no se da cuenta de eso, solamente hasta que de pronto surge, explota algo, y de pronto uno se dice, va, ¿y esto de dónde salió? Pues lo has tenido enfrente a tus narices y no has sabido detectarlo y verlo. Esto de la comunicación, familia, padres, hijos, bueno, todo eso se desarrolla en esto, yo estoy encantado con el curso de este enserio, porque realmente a uno le abre los ojos y dice, ese soy yo, o sea, no, 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 realmente es muy bueno. Perfecto, bueno, la invitación entonces está hecha, Luis, si usted necesita otro contacto o reforzar este comunicado, nosotros ya lo estamos subiendo a nuestras redes sociales, a Instagram, a la página de Facebook, esta nota también luego la subimos al canal de YouTube y la compartimos con usted, para que quienes nos están escuchando estén atentos y aprovechen esta oportunidad, y más aún los afiliados a OPCN, que es totalmente gratuito y es algo muy importante. Lo destacamos entonces. Perfecto, gracias, me ayuda un montón a ustedes, así que le agradezco muchísimo la posibilidad de poder difundir estas actividades que entendemos que no es únicamente para el afiliado, es para la comunidad en general, para toda la gente. Es un servicio, es algo importantísimo tener en cuenta esto, que es un flagelo que existe, que está ahí, bueno, vemos qué podemos hacer. Luis, lo tengo que despedir porque, mire, este es un aula mediática y don Ismael, nuestro portero, tocó el timbre. Tiene que salir corriendo a otra escuela. Claro, preparamos la mochila y nos tenemos que ir a casa para seguir en otra escuela o para, bueno, almorzar un ratito y descansar. Los docentes van a otra escuela ahora. Claro, es así. Bueno, un gusto como siempre conversar con usted, que tenga un excelente día. Y en otra oportunidad seguramente cuando tengamos más novedades, Luis, desde la Dirección de Jóvenes y Adultos, la continuidad de Plan Fine seguramente en OPCN también estará atento para saber cronograma y demás. Todavía no hay nada, sabemos que continúa, pero todavía no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Claro, la continuidad al menos... No, no hay novedades todavía. No, y al menos para dar una respuesta y cierta tranquilidad a quienes lo iniciaron el año pasado y tal vez este año ya lo terminaban. Intuyo que para ellos será la continuidad, no sabemos si habrán nuevas inscripciones, nuevas cohortes, pero al menos que terminen los que ya comenzaron el año pasado o el anterior y estarían este año. Eso sería ideal. Luis, como siempre, un gusto. Lo despido. Hasta luego, gracias. Chao, a todos. Con nosotros Luis Mallea, quien tiene a su cargo el área de Educación y Cultura, en este caso de UPCN, con esta importante invitación, un diplomado en prevención de adicciones, dice que está a la espera de la salida de la resolución ministerial, afiliados sin costo y está comenzando el... No este viernes, el otro viernes, viernes 12 de abril y es hasta junio.